En función de este paro que hace la gente de Aduana, hay bastante material que no puede entrar a planta por este tema y bueno, nos afecta directamente la producción. La planta Santa Isabel suspendió 1.500 trabajadores durante este martes y miércoles. Según las autoridades de la automotriz, si el paro en Aduana continúa, también continuarán las suspensiones. En Renault en el año hubo cuatro días nomás de suspensión. ¿Y en las otras? En las otras, en Volkswagen iba a haber 10 u 8 días y en Fiat sí, la cuestión es un poco más complicada, pero con viso de que puede mejorar un poco. ¿Esto es habitual entonces? ¿Todos los años pasa? No, no pasa todos los años. Pasa cuando la parte cíclica de esta actividad en la que estamos marcados nosotros, genera esto baja de producción o baja de ventas que hacen una baja de producción y por lo tanto hay una merma en el trabajo. ¿Y qué perspectivas hay para los próximos días? La perspectiva de seguir trabajando. Ahora, esto es imponderable como es el paro de Aduana de que no hay material, no hay material. No sé, el material que se usa viene de afuera y si no está no se puede armar. Gracias. 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 Gracias.